Dichosos mortales que abrilla en oriente la aurora que anuncia al sol repulgente Dichosos mortales que abrilla en oriente la aurora que anuncia al sol repulgente Derrama una estrella, divino fulgor, hermosa, dulce, llanos del Salvador Derrama una estrella, divino fulgor, hermosa, dulce, llanos del Salvador Piadosas criaturas, si gloria queréis, la gloria del cielo ven y liberéis Piadosas criaturas, si gloria queréis, la gloria del cielo ven y liberéis Derrama una estrella, divino fulgor, hermosa, dulce, llanos del Salvador Derrama una estrella, divino fulgor, hermosa, dulce, llanos del Salvador Dichosos mortales que abrilla en oriente la aurora que anuncia al sol repulgente Dichosos mortales que abrilla en oriente la aurora que anuncia al sol repulgente Derrama una estrella, divino fulgor, hermosa, dulce, llanos del Salvador Derrama una estrella, divino fulgor, hermosa, dulce, llanos del Salvador Derrama una estrella, divino fulgor, hermosa, dulce, llanos del Salvador Derrama una estrella, divino fulgor, hermosa, dulce, llanos del Salvador Derrama una estrella, divino fulgor, hermosa, dulce, llanos del Salvador